Carcita va por todo. Tiene preparada una gran fiesta para intentar recuperar a sus clientes más valiosos después del desastre de Agua Verde. Cuélense en la fiesta y llévense a Carcita. Sus días de gloria acabaron. ¿Qué te refieres? ¿Qué te refieres? Busquen entre la gente hasta encontrar a Carcita y entonces entramos. ¿Está claro? Sí, entendido. Entendido. Dron en vuelo. Tengo a Carcita a la vista. No maten a Carcita. Necesitamos el objetivo con vida para obtener información. Las manos, las manos. No te muevas. Relájate. No me he movido, güey. Fíjate, Naco. Este traje vale más que todo lo que tienes. No vale una mierda si tiene tu sangre. Nos reagrupamos. Recibido. Vamos. Les pedí algunos refuerzos a los rebeldes. Recibido. Hay un equipo de asalto en camino. ¿Pedieron ayuda, Yankees? Fincha. Compere y todo saldrá bien. ¡Órale por su casa! ¡¿Dónde están a salvo?! ¡Hola! ¡O sea, esto es inaceptable! ¡Quiero hablar con mi abogado! ¿Abogado? Son las ligas mayores, imbécil. Aquí tu abogado solo puede dar fe de tu testamento. ¡Oye! ¡Espera! ¡Solucionemos esto! ¿Cuánto dinero quieres? ¿500 mil? ¡Los consigo muy fácilmente! ¿Sabes quién es mi papá? ¡Ah! ¡Ah! Zona despejada. ¡Ah! ¡Ah! ¡O sea, esto es inaceptable! ¡Quiero hablar con mi abogado! ¿Abogado? Son las ligas mayores, imbécil Aquí tu abogado solo puede dar fe de tu testamento ¡Oye! ¡Espera! ¡Solucionemos esto! ¿Cuánto dinero quieres? ¿500 mil? ¡Los consigo muy fácilmente! ¿Sabes quién es mi papá? ¡Me vale madres el dinero, carcita! Trabajo para el gobierno Y gastamos miles de millones solo en jabón para ganar votos ¡En barriles, pendejo! ¿Qué quieres que haga? Dame la lista de invitados de tu pequeño complejo turístico ¡No lo sé, carajo! ¡Te lo juro! ¡Está bien! ¡Esto no te lo dije yo! La información de los invitados se guarda en un servidor, ¿ok? Sabemos de la existencia de un servidor Que aloja una lista de los VIP vinculados al complejo de carcita ¡Hackeenlo y consigan la lista! Bowman, todo listo en agua verde Los VIPs no van a regresar Además, carcita nos entregó la lista de invitados Vamos camino al servidor Bien, acabemos con esto Cambio y fuera Pero cuando esta lista de VIP salga a la luz Se desatará el infierno El cártel perderá contactos por todo el mundo No me gustaría ser carcita cuando el sueño se entere Tienes razón Más le vale encontrar algún lugar donde Santa Blanca no lo pueda encontrar Como Marte o el puto fondo de la fosa de las Marianas Carcita estará bien La gente como él siempre se las arregla para sobrevivir Quizás se esconde y reaparezca dentro de uno o dos años Al frente de un complejo en la puta Riviera Maya A todos los tontos se les aprece la Virgen Y a cierto cabrón llamado Carcita De agrupación Vamos ¡Qué chingado se está pasando! ¿Dónde están los cañones? ¡Tenemos a estos pendejos en frente! Allí está el servidor con la lista Bien, vamos allá Consigamos esa lista y larguémonos Iniciando descarga Estén alerta ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Disparen! Disparando al enemigo ¡Franco tirador! ¡Emposito! ¡Franco! 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 ¡Vamos a dejarles con todos estos cabrones! ¡Nos tenemos en la mira! ¡A la nada! ¡Coman mierda, culeros! ¡Renfro tirador! ¡Cónganse! ¡A la nada! ¡A la nada! ¡A la nada! ¡A la nada! ¡Franco! ¡Vamos! ¡¿Qué hacemos! ¡Vamos! Granada, ahí les vamos. El enemigo está en la perroza. 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 El enemigo está en la perroza.